Estimados amigos, estoy con Helen Quiñones, una protagonista hermosa de Tele Amazonas, del día a día de las noticias. Ellos nos va a mandar un saludo. Hola amigos, ¿cómo van? Soy Helen Quiñones, un saludo para todos, un gusto encontrarnos por aquí. Saludos amigos, y ella es una representante de la comunidad afro, hermosa, talentosa, que nos hace quedar súper bien en la pantalla grande de Tele Amazonas. Gracias.